Porque sabía que estabas, mira Bienvenidos damas y caballeros Desde los estudios de un programa zonal de la ciudad de La Plata Tenemos el agrado de presentarles una contienda de vale todo Entre dos pesos pesados de sangre caliente En un rincón El relator de fútbol que putea todo lo que se mueve en el campo de juego Y sigue una dieta balanceada ¡Alberto Raimondi! No te equivoques en la salida, Ramos Centro contra el área, gol de Río Pero la rep***ima madre que lo parió La rep***ima madre que lo parió ¡Qué gol p***o! En la otra punta del estudio Un arquero que aunque colgó los botines Se le sigue saliendo la cadena cada media cuadra Como cuando estaba en actividad Grandote, con pocas pulgas Un verdadero ejemplo del fair play nacional ¡El gato Gastón César! ¿Vos sabés que lo vas a pulsar afuera el gato César? Lo agarró del cogote Lo agarró del cogote otra vez César Echa ya las presentaciones Segundos afuera Y que empiece este treme mundo combate mediático Pido disculpas, estoy contando hasta ahí Para no quedarte trompado ¡Opa! Cortá si querés Agarrate los pantalones Eso no sabía que me voy a lo que iba a acusar Porque vos todo lo que me dijiste a mí Me lo tenías que decir ahora personalmente No me ponga música Te como la música Y yo te voy a quedar trompado Y yo te voy a quedar trompada Y no sabía que me hacía Si no, no venía ¡Ay! Entendé Yo no entiendo cómo podés hablar de gimnasio Después de todas las cosas No, a mí me invitó a hablar de turf A mí me invitó a hablar de turf Y vine acá y me preguntás ¿Por qué hace un contesto? Y aparte de vos no te calientas Porque es laburo, hermano Si vos firmás un contrato ¿Qué es tu club? ¿Qué es tu club? ¿La c*** de tu madre? ¿Qué es tu club? Sal Marina quiero La c*** de tu madre Alberto, ya está Alberto, ya está Alberto, ya está 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 Acá la barra de ahí, carajo No, estoy con el fan nada más Acá va a cortar la electricidad Porque metiste un cuchillo Y te puede quedar transbicada, loca No, bueno, no, no Pará, no es así No, está bien, bueno Pero se me está diciendo No, no, no La cosa no termina acá No es el club No es el club Pero vos no podés hacer lo que necesito ¿Qué no podés hacer? ¿Qué no podés hacer? Y no cobres nunca la c*** de su madre Pielo, paga la prata La pasó mal Raimundi, ¿eh? Y sí ¡No hay caras, hijo de p***! El tema viene por alguna cuestión personal Obviamente entre Raimundi y César Porque César le inició juicio al club Porque además en un partido cuando jugaba con Boca Unidos Es como que cargó a la gente de gimnasia Etcétera, etcétera Y viene de arrastre, ¿no? ¿Qué demás? Vos le vas a ir a pagar un chico para la comida Vení, vamos fuera Vení, vamos a escuchar Vení, escuchame una cosa Vení, escuchame una cosa Vení, escuchame una cosa Escuchame una cosa No, 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 no Escuchame una cosa Vení, no te escuches nada Vení, no te escuches nada Vení, Alberto Alberto, pará, pará Vamos a calmarme un poquito No, 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 pará ¿Por qué me vas a ir a hacer esa cosa? Señora de qué? Señora de qué, boludo ¿Te agarrás contra vos curido? Allá en corriente ¿Te agarrás contra vos curido? Pero pará ¿Qué es el aludio que le decías que no? Te concentré para que cubierta una cosa Pero si no, 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 ya está Yo sé que no venía Vamos, sigamos, sigamos Ahora tú le contigo a mi barco Si lo pagaba Ah, por mí, por mí Por mí Por eso, más cosas Por mí Anda c***o Parece un tumulto Y no hay uno que pegue una buena mano Nada, boludo, no sabe nada No sabe nada Vamos, calmame, pongo ¿Cuál es ese problema? No me hagan granar Hola, Alberto Hola, ¿cómo te vas a ver? ¿Te ves? Bien ¿Cómo siguió eso? La verdad es que se vio violento A vos se te vio sorprendido Y a César con toda la intención de pelear Incluso dice Yo vine para pelearme con vos Claro No, pero no, no, no pasa nada Lo que pasa es que cuando empiezo a hablar Me preguntan sobre el equipo Cómo lo veía Terminé de contestar Y cuando, no sé, qué le preguntan a él Saltó con eso Entonces me sorprende Yo te vi cuando le hacía señas a la gente de gimnasia En vos culina, en corriente ¿Te acordás? ¿Qué seña? Hablábamos de partido aparte de César Que, ya cerca del final Se enojaba con un alcanza a pelotas Le tiraba un minigolpe Todo el primer tiempo ¿Qué seña? Decime qué seña Le hacía señas así Le hacía César, bro ¿Te acordás? Calmémonos 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 No, no Calmate, calmate Calmate No, no, pará, pará Está bien, pero pará Le voy a hacer una discusión personal Disculpa, Gato Disculpa, disculpa, Gato Disculpa Bueno, pará, pará No podemos hablar afuera, por favor Ay, cómo me gustan estas cosas Ambos Pugiles despliegan su estrategia para ganar la pelea Y las tarjetas de los jueces están divididas Se vendrá el knockout en el próximo round Se vendrá el oído No ítalo No ítalo Apás